No hay como ser ocurrente, le decía mucha gente, el Seneca le llamaban y él su gracia a todos daba, con su coche dos caballos, que él le llamaba el rayo, bajaba la cuesta las doblas, dos veces al día, tuvo suerte con los frenos, esa cuesta es como un trueno, si no la doblas a tiempo, o te vas al otro mundo, o te quedas tuerto, pues él tenía sus tierras más allá de dicha cuesta, pasado el río Guayamar, donde el agua corre al mar, mirando el cielo pasaba, a ver si el agua bajaba, pues los trigos que plantaba, el agua necesitaba, su pasión era el rocío, cada año hacía el camino, con su jaca blanca llevaba, la más guapa y la más brava, y entre pinos y caballos, y entre sombras de olivares, su filosofía esparcía, pues el Seneca se sentía, mas cuando el codo empinaba, de bajarlo se olvidaba, provocando filochera, y una gran dormidera, listo ya para la siesta, a dormir que nada cuesta, y el camino del rocío lo mejor que él ha vivido, y a llegar a la aldeita, una ducha calentita, chaqueta limpia y perfumado, y a la virgen le ha rezado, luego de vuelta a la casa, a comer que nada falta, un gazpacho, una sopa, un fandango, una copa, y aquí hoy no duerme nadie, que la virgen fuera sale, saltan la reja los mozos, y todos van llenos de gozo, viva la virgen bonita, viva la aldea y la ermita, ole mi virgen del rocío, te doy el corazón mío, y así se pasa la noche, rezando unos y otros cantando, y el que se pasa de copa, debajo del carro que va, al nota, y este personaje amado, con ojos verdes plateados, con la romería de vuelta, con su jaca y en esbelta, él repartía sonrisa, y simpatía con la brisa, por eso cuando él hablaba, todo el mundo lo escuchaba, con su piel color canela, con su verde mirada, su traje corto campero, nunca olvidaba el sombrero, séneca o no, qué más da, repartió mucha bondad, mucho arte en sus palabras, mucho amor en sus miradas, y yo como espectadora, lo admiraba a todas horas, pues cerca de él yo viví, y ahora cuento lo que vi, Rafael como un ángel que entre nosotros vivió, y su imagen recordamos, los que con él habitamos, como un rayo, tú te fuiste, quién sabe dónde estarás, si con la Virgen de Rocío, o en una estrella fugaz. Gracias. Gracias. Gracias.